El climático importante, principalmente el viento, ha hecho que se nos desataran muchos incendios a la vez con una convocatoria de las regionales, no solamente con el cuartel de la jurisdicción sino con el apoyo de todas las regionales en cada uno de los incendios. Hemos tenido más de 7 incendios en la provincia y hoy estamos con la guardia de cenizas en cada uno de estos. El gobierno sospecha que son intencionales, ¿ustedes han confirmado esto? Sí, mirá, antes de ayer estuvimos en Cosquín, que es uno de los focos donde más incendios hemos tenido en el último mes. Se han registrado más de 20 incendios, hemos estado con la defensa civil, con la municipalidad, con la jefatura de policía, perdón, con la departamental, hemos tenido una reunión con el jefe de bomberos y sí, hemos detectado 20 incendios en un mes, esto nos llama mucho la atención porque el clima todavía no estaba propicio para que pasara, siempre termina siendo en los mismos lugares. Nosotros estamos con un decreto del gobernador y la ley es muy clara, así que estamos atrás de eso.